No es que deseara vivir feliz para siempre. Tampoco estoy en busca de una promesa definitiva que deba cumplir. Es algo mucho más que eso. Sé que en algún lugar lejano debe estar esperándome. Es el lugar en el que deseo estar. No tienes que estudiar en Tokio, cariño. No hay muchos cursos aquí para prepararte bien. Debo ir a estudiar. Te veo luego. Este chico presentará el examen de ingresos de año. ¿Se estará preparando? Vaya. ¿Qué sucede? Estos jóvenes respondieron la prueba de igual manera. Tienen los mismos aciertos y errores. No te desanimes si no lo consigues. Sí, hasta luego. Ya me voy. Hoy es el gran día. Me pregunto cómo le habrá ido a esos chicos. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!